Mike, oye, Busser y yo tuvimos un encuentro con los muertos. Ellos... ¡Muertos! ¡Maldita sea! ¡Luzaron Iron Ridge! ¡Te dije! Solo escucha, no, Mike. Estaban aquí. ¿Había muertos en el campamento Rogue? ¿Seguro que eran muertos? ¿Es esto? ¡Es un punto de rayos, Mike! Sí, es difícil no identificarlos con las cicatrices y su locura matando a todo lo que se mueva. Bien, cálmate. Tenemos un acuerdo con Carlos. Esquizo irá a Ironwood mañana y averiguará qué diablos está pasando y no el mundo. ¿Vas a enviar a Esquizo a negociar con Carlos? ¿Qué diablos, Mike? No me digas cómo dirigir mi campamento, Dick. Como dije, el pacto será suficiente. Los Legs, fuera. Diablos, lo que tú digas, Mike. Tú digas, Esquizo tiene razón. Vas a hacer que maten a todos. De con St. John. Háblanos, Leg. Cambio. Sí, Mike. Habla Dick. Escuché que encontraste a Harp. Esperaba que lo trajeras para juzgarlo. Bueno, lo siento, Mike. Digamos que los Armers tenían otras ideas en mente. Ah, diablo. Reguilo me contó eso. Harp no era el tipo de hombre al que ayudaría, pero no se merecía eso. Ah, supongo que no, pero supongo que Dan Lane tampoco se merecía que le dispararan. ¿Cuánto? Nos vemos, hijo. Ironline, fuera. Oye, Busser, yo voy a Marion Forks. ¿Marion Forks? ¿Para qué diablos? Porque decidí... Demonios, es como dijiste. Yo... He llorado, bro. ¿Vas a la iglesia? Claro, puedo ser. Sí, tal vez. ¡Ay, sirve! Es la última vez, Busser. Lo juro. Dí con fuera. Dick, habla, Tucker. Pasa por aquí. Tengo trabajo para ti. Talk, hola. Está bien. Veré si puedo. Dí con fuera. Dick, habla Cobblad. ¿Cómo te va? Tengo un trabajo para ti. Cobb, oye, sí, sí, veré si puedo hacerlo. Dí con fuera. Dí con fuera. Dí con fuera. Esto es Fadio Libre y Oregon. La verdad les dará la libertad. ¿Qué quieren, hero? Desaparecen por dos años y vuelven atacando. No se molestan en descubrirlo. Harán que los maten. Además, ya lo sabemos. No se ha visto rodear. Fue en estos bosques mejor que yo. Están haciendo algo con los rikers. Rast... ¿Qué demonios? No hay que ir a decir. ¿Quién sabe? Tal vez si no te hubieras escondido en esa habitación como un cobarde... ¡Tus amigos seguirían con vida! ¿Y, ah, ambos prepararon sus votos? Bueno, ah, tradicionalmente, primero va el novio. Deacon, yo, yo iré primero. Deacon, siento mucho que nadie viniera. Creo que en verdad los hicimos enojar mucho, a ambos bandos. Sí, pero no a todos. Pero quiero que sepas lo mucho que significas para mí. Que dejaría cualquier cosa por ti. Lo que sea. Este anillo es un símbolo de mi amor. Y es invaluable. No tiene ni principio ni final. Te amo. Mierda, mi voz. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Hay alguien? ¡Puédense fuera de mi maldita iglesia! ¡Hacia atrás! ¡Tienen! ¡Lo tienen! ¡Abran fuego! ¡Retrocediendo! ¡Se dan! ¡Sí! ¡Sigue corriendo por aquí! 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 Ah, este anillo es mi promesa de que siempre voy a amarte y de que nunca voy a dejarte. Ahora puede besar a la novia. Espera un segundo. Toma, puedes tener este de vuelta. Pero solo si prometes que me montarás tanto como a tu motocicleta. Bueno, ahora los declaro marido y... Bueno, mujer. Bien, yo ya me voy. ¡Vete a un cuarto! No te preocupes. Esto nunca va a pasar otra vez. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Guzmán, ¿estás ahí? Sí, Dick. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas la iglesia pequeña donde Sara y yo nos casamos? Sí, bueno, encontré un par de idiotas estonsando. Desearía haber estado ahí. Te hubiera ayudado a matarlos a todos, metiéndose con la iglesia de Sara. Mierda. Sí, en fin, solo me reportaba. Dickon, fuera. Lo necesitaba. Listo. Adi, ¿estás ahí? Enfermería de Lost Lake, ¿me copian? Dickon, aquí estoy. Adi, bien. Mira, vas a estar por ahí. Sí, eh, necesito verte. ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? Ah, mira, no es nada. Te lo diré cuando llegue. Dickon, fuera. Hola, Dick. ¿Puedes pasar? Ricky, sí. Apuesto a que tienes trabajo para mí. Bueno, pasaré por ahí. Dickon, fuera. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Vuelve a verte! ¡Va a cargar! ¡Va a cargar! ¡Hijo de puta! Lo tengo. Espera. ¿Quieres morir aquí afuera? Mira, hay un campamento. ¿Un campamento? ¿Sí? ¿Dónde? Sí. Sí, iré. Iré. Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patil. Ella te dejará entrar. Gracias. Gracias. Así me iba a morir. Diles que fue Deacon. Deacon, St. John. Mantente fuera de las calles principales. No te detengas. Vamos a buscar el camino. ¡Maldición! ¡Mierda! Lo necesitaba. ¡Mierda! Abre. ¿Tienes lo que querías? Sí, todo lo que se me ocurrió. Vamos. Bueno, pareces estar emocionada. Es la vela, Nick. ¿Qué? Es como el dicho, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Hemos pasado los dos últimos años maldiciendo bastante. Si encendemos las luces del Lost Lake, encenderemos la primera vela. Sí, solo hay un problema con eso. ¿Y cuál es, Nick? Las luces atraen a todo tipo de bicho indeseable y hacen que te encuentren más fácil. Oye, ya llegamos. Mierda, Swarmer. Esperaba que estuviera despejado. No, no tenemos tanta suerte. Bien. Ah, bien. Creo que esos eran todos. Mierda. Ok, para arreglar esta cosa, debo subir allá. ¿Has hecho esto antes? Nope. Pero siempre hay una primera vez para todo. Cierto. Ok, vamos. Impúlsame. Bien, ¿listo? Ajá. Uno, dos, tres. Si te caes, no podré atraparte. Pues gracias. Intentaré sonderlo en mente. ¡Mierda! ¡Nukes! ¡Me encargo! ¿Qué? ¡Me intento! ¡No! Todas partes. ¡Espera! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vamos! ¡Aguá! ¡Vamos! ¡Terminé! ¡Voy hacia abajo! ¡No, maldita sea! ¡Oh! Fue divertido. Sí, tenemos que venir a hacer esto de nuevo. Sí, hablaré con Skiiso para instalar alambre de púas alrededor de esto. Y mantener a los newts lejos. Sí, suena como la clase de trabajo que le gusta verme. Vivirás. Anda, tengo que revisar otra cosa. ¿Y tu mujer? Oye, ¿cómo diablos lo...? No es difícil atar los cabos, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados, en el del norte de Belknap. Y durante las últimas semanas hemos visto helicópteros de enero volando. ¿Qué esperabas? ¿Un milagro? ¿Que de alguna forma estuviera con ellos? Algo así. Pero no está. No. Lo siento. Oye, no es tan importante. Solo olvídalo. Ok. Vaya, las noticias vuelan. Estoy casi lista. La energía a todos lados se transmite por aquí. Corté la corriente hace una semana, no debería ser corto. Lista. Cuando me digas. Bien. Escuchen. Bien. Ok. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negar eso. Casi no tenemos comida, ni medicamentos. Diablos, casi nada. Pero sí tenemos algo de sobra. Y sin eso, todo lo demás no importa. ¿Y qué es eso? La confianza. Hace un tiempo, llegaron unos errantes al campamento. Algunos dijeron que los echáramos, que apenas teníamos para nosotros. Algunos otros dijeron que no eran de fiar. Esta noche es prueba de todo lo que dije desde el principio. Todos son necesarios. Absolutamente todos. Los que quieran quedarse aquí. Los que quieran trabajar. Los que quieran ayudarnos a reconstruir. Estoy de acuerdo. Durante los últimos meses, Ricky ha estado haciendo eso. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Esta noche es posible porque aceptamos a un errante en el campamento. Y él se ha ganado nuestra confianza. Hoy, damos otro paso para salir de la oscuridad. ¡Eda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ustedes dos! ¡Venga una botella de whisky! ¡Venga! 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 Esa es tu señal. Sí. Buenas noches. ¿Qué pasó? No es nada. Ajá. Ven, vamos con Adi. ¿Así que la de la foto era ella? Ella era mi esposa, sí. Ah, fue una pregunta tonda. Lo siento, Dick. No, no lo sientas. Ella murió hace mucho tiempo. Aún así, no puede ser fácil sentirte esperanzado solo para... No sé, desearía poder hacer algo. Bueno, si puedes. ¿Qué? Deja de hablar de eso. Bueno. ¡Adi! 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 Bueno, ya hay luz. No creo que esté aquí. ¡Adi, ¿estás aquí? ¡Adi, ¿estás aquí? Bueno, quítatela. ¿Qué? ¿Quitarme qué? Quítate la camisa y siéntate en la mesa. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres tener una infección? Ajá. Tal vez sea ingeniera, Dick. Pero... eso no quiere decir que... ajá, que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo hubiera creído por como acariciabas a esos interruptores y circuitos o lo que sea que estuvieras haciendo. Bueno, esto... puede doler. Solo... un poco. ¿Listo? ¡Ah, rayos! Ok. Oye, ¿y por qué no esperamos a que Adi vuelva? ¡Tuch! Aguanta. Listo. Ya quedó. Llorón. Te dije que no era nada. Sí, claro. Sí. Oh, guau. ¿De verdad fuiste a la guerra? Sí, en más de una. Sí, ya vi. ¿Dónde fue esta? ¿Afganistán o... el CM o después? Yo... yo no lo recuerdo. ¿Y esta? Ah... Ricky... No creo que... Escuché que a Adi no le gusta... que las personas se metan en sus asuntos. Sí. Escuché lo mismo. ¿Y qué tal está? Ricky. ¿Dick? ¿Dick? No estoy casada. Mmm... Ok. ¿Por qué no regresas mañana... y hablas con Adi? Te diré que hice un excelente trabajo. Ricky, eh... Dick, está... está bien. De nada. Oye, Deacon... Algún día... detente y encienda una vela. Puede ser muy frío... y oscuro allá afuera. ¡No! ¡Arrón! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Mira! 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 Solía ser policía en Fairwell, ¿lo creas o no? ¡Gracias!